¿Qué tal mis queridos amigos de Ají? Hoy tenemos programazo porque vamos a degustar bebidas frías y refrescantes pero adivinen que a base de café, del mejor café del mundo, el café de Panamá celebrando nuestro mes de la patria, así que no se vaya a levantar del sofá y menos me vaya a cambiar el canal porque ya arranca la cocina más picante la cocina de ají, ¡amuy! ¡Gracias por ver el video! Todo muy bien, todo muy bien, gracias Amael ¿Estás contenta? Sí, súper contenta, gracias por invitarme aquí al programa ¡No me regañes por favor! ¡Oye! ¡Amael, recogí eso! ¡El expreso! Pero gracias a eso aprendí Aquí ustedes lo ven tranquilos, pero le viene desordenado a la cocina Sí, nos gusta el desorden, nos gusta el desorden Lucía, cuéntanos este emprendimiento después de haber competido en todos estos certámenes de barismo aquí en Panamá de haber estudiado mucho el tema del café, no solo de la taza, sino también desde la finca ¿Cómo fue la decisión de ir a este emprendimiento? ¿Y qué es? Porque no hemos dicho ni siquiera qué es Está que estar en el café, pero no ven nada caliente, no hay vapor, no hay fuego ¿Qué es esto Lucía? Es correcto Amael, antes que nada quería agradecerles por invitarme acá al programa Y lo que les quiero presentar el día de hoy se llama Materia Cold Goods Materia Cold Goods es el nombre de mi empresa, es relativamente nueva Pero es un proyecto que he estado desarrollando desde el año 2018 Ustedes ven una botellita simpática que no es caliente Y es correcto, es una bebida de café infusionada en frío Este café está hecho con una extracción de aproximadamente 24 horas No es un café regular, pero sí está hecho con el mejor café del mundo, el café panameño La diferencia de este café con un café que nosotros conocemos regular Es que su preparación fue hecha en 24 horas utilizando agua a temperatura ambiente Pero tengo entendido Lucía, para todos ahí en casa, que no es cualquier agua No es el agua de la pluma Esto Lucía lo ha organizado y lo ha estructurado de una manera empresarial Con un negocio, con todos los parámetros y los círculos de calidad que usted necesita Para embotellar cualquier líquido, ¿verdad Lucía? Es correcto, me ha tocado hacer una investigación bastante fuerte De cómo es la industria de las bebidas Entonces para hacerlo de la forma más salubre, legalmente, contable Tuve que hacer todos los pasos para poder embotellar esto Lo estoy mandando a maquilar con una empresa que tiene todos sus certificados Para mantener todos esos estándares de calidad Claro, y no cuidad y que no vaya a hacer daño a nadie Es correcto Como todos sabemos, el café o la bebida de café que usted prepara, ya sea caliente o fría Uno de sus componentes importantes es el agua Y no es fácil, sabemos que Panamá es el país con el mejor agua del mundo Pero para café hay que tener ciertas consideraciones para lograr ese dulzor O esa acidez y esa complejidad de notas que tiene nuestro café El agua, ¿cómo fue ese approach del agua? ¿Cómo lograste llegar al agua para tu café? Yo sé que no fue fácil, conozco cómo fue Pero yo creo que todas ya vean que esto es algo con ciencia y mucho, mucho esfuerzo Es correcto Como Amabel está mencionando, una bebida de café, un vaso de café Es básicamente el 98% de agua O sea que básicamente estás tomando agua con un puntito de café Entonces tuve que buscar varias aguas, varias compañías Porque estamos usando un agua purificada O sea, un sistema con ultravioletas, bastantes filtros Para que se pudiera extraer, o sea, lo que nosotros, los componentes del café Que nosotros quisiéramos en la bebida estuvieran ahí Y básicamente fueron muchos experimentos Es un salio de error, ¿verdad? Es correcto Porque además de ver qué agua utilizar Tuve que hacer varios experimentos de Ah, cuánta cantidad de agua usar Cuánta cantidad de café usar Cómo moler el café Sí, porque no es cualquier molienda O sea, tuviste que encontrar la granulometría específica Para que esa superficie de café expuesta en el agua Lograba entregar lo mejor de sí a tu agua, ¿verdad? Claro, es correcto Además de ver qué tan fino, qué tan grueso estaba el café También tenía que ver el componente del tiempo Porque una de las propiedades más importantes del cold brew O este café infusionado en frío Es que por no utilizar aguas muy calientes Ok No se extraen unos ácidos orgánicos Que son los que realmente causan como malestares Sí, sí En el estómago y eso Así que esta es una bebida mucho más amigable al estómago también Pero así mismo, por el tiempo de extracción Este de 24 horas Tiene un toque de cafeína un poquito más alto Eso es lo que te iba a preguntar La cafeína aquí es un porcentaje importante, ¿verdad? Sí, sí O sea que miren lo importante para los estudiantes Los que están en la universidad, en exámenes finales O los que elaboran en turnos nocturnos Se está tomando esas bebidas energizantes artificiales Aquí tenemos lo mejor y del patio Sí Esta bebida a base de café, pues material ¿Materia? Cold goods Cold goods, no cold brew, cold goods Se puede usar para tomar directo Y también como nos van a mostrar hoy Podemos crear bebidas a partir de ellas, ¿cierto? Claro, es correcto Esta bebida yo la diseñé para que fuera Para creadores, soñadores Para todas las personas que Ey, la idea es que Tú no te tengas que preocupar por el café Porque sabes que en esta botella hay calidad Sino que vayas a cumplir tus sueños Tengas lo que tengas que hacer Pero sí, esta bebida está diseñada Para ser tomada a sí mismo Lo que yo recomiendo por lo general Es un vaso con hielo Y de una vez, tomártela Yo no, miren Yo hoy no he tomado Yo sé que suena raro Y que estaba diciendo mentira Yo hoy no he tomado café Porque no he pasado por siete granos Hoy He estado trabajando acá en el canal con Anthony Viendo las grabaciones ya de todo lo que viene Viene Navidad ya, Lucía Los jamones, los pavos, las fiestas Y hemos estado un poquito ocupados Pero de buena manera Y hoy no me pude tomar Mi religioso café de la mañana Y ahora que destapé esto Oye No Me siento como si Dime que no huele a un café normal Huele distinto Huele a un café de la abuela A un café de la mañana Bien hecho Que te levanta Y que tú dices Oh, estoy en casa Llegué a casa Déjenme la chancleta Que ya me siento cómodo Y eso es lo que acabo de percibir En el primer aroma Luego de destapar Este bonito envase ¿Verdad? Miren que etiqueta más cool Bien pensada Con todas las explicaciones Y todos los requisitos Que usted necesita Para saber que está tomando Algo bueno Entonces Lucía Necesito cafeína No Yo necesito ya Ponerle hielo Tomármelo ¿Qué hago? Que si yo necesito Ahorita Me levanté en la mañana O tarde En la noche Y necesito activarme ¿Qué es lo más sencillo Para tomar? Lo más sencillo que puedes hacer Es agarrar un vasito Vasito Hielo Y de una vez Así directo 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 Esto es como Un buen Corbin Miren que no le estoy mintiendo Miren la tonalidad ¿Ah? Usted le pone a esto Un paragüita Y si usted no quiere tomar En una fiesta Pero usted quiere estar Salsoso para tirar sus pasos Y que nadie esté diciendo Toma Se lleva su duda en la cartera Pone su paragüita Y nadie lo molesta Porque está bien ensalzado Miren ese color Es correcto Para ver Lo que siempre sugiero Es que primero te lo tomes Así en un vaso con hielo Para ver Percibir los sabores Vas a sentir tonos Así como Herbáceos Frutales Bien refrescantes Que no es lo mismo Un café caliente Que se fría Miren Como este ya se hizo Entonces ya tiene esos sabores Yo antes de entrar En esto de la especialidad Yo decía que el que tomaba café frío Estaba loco Tengo que aceptarlo Hace 5 años Yo veía a alguien tomando café frío Este es tan loco Lo puedo confirmar Yo empecé en la carrera Exacto Entonces ya como que Ey que locura ¿Por qué vamos a servir eso con hielo? ¿Qué tan loco muchacho? El café caliente Pero aprendí Poco a poco A disfrutarlo Y a ver Todo el potencial Que hay en una bebida Extraída O sea no es café frío Que yo agarré una olla No no Fue un café que se extrajo Sus beneficios Sus cualidades organolépticas En una extracción controlada Con el agua de calidad Diseñada por la maestra Y también por la calidad del café Que entiendo Es de los amigos de Santos ¿Verdad? Si Santos Café Saludos allá Diego Papá Diego Un buen saludo A Renacimiento Uy esto está muy bueno Solo para hablarles Un poquito del café Es una mezcla De dos tipos de granos Que se llaman Caturra-Catuay Proceso lavado Que es un proceso La forma en que fue secado Claro Este básicamente Tenías la cerecita Con todo y pulpa Con todo y pulpa Le quitaron toda la pulpa Le quitaron la cascarita Pasó por un proceso de fermento Y después lo secaron Entonces eso da Diferentes tipos de sabores Y de acidez De acidez también Que se van a traducir En esta taza Lo que nosotros queríamos también Era rescatar Los sabores de la finca Y tratarlos de ponerlos aquí Claro, claro Hacer como ese viaje De no pude ir a la finca Pero está todo aquí Y usted puede entrar A la página O al sitio De Instagram De materia Y también ahí va a ver Todo el proceso Qué características tiene Y ojo Este es el Digamos El caballito de batalla Este es el principal Pero tienes otros Con diferentes concentraciones Y también granos de café ¿Verdad? Sí Bueno Ahora mismo Tengo otra presentación Que es una botella de litro Que es un poquito Más concentrado que este Ok, ok Y con ese Por lo general Se hacen mezclas Con más tipos de cosas Pero eso no significa Que no se puede hacer con esto Ok, listo Entonces Digamos que ese está como diseñado Para el mixólogo profesional Que quiere Siempre quieren Porque los mixólogos son así Quieren llevar Al siguiente nivel Su trago Bueno Vámonos a un pequeño Cambio comercial Y al regreso Lucía nos va a enseñar Que ustedes en casa Con su botellita De cold brew Preparen Tragos O bebidas No necesitan Todas tienen que ser alcohol Puede ser también Mocteos 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 sin alcohol Y usted puede hacerlo en casa Pero acuérdese Que me tienen que llamar A invitar a probarlos Cuando los hagan Miren que quedamos pendientes Con eso Vamos al corte Y regresamos Pronto regresamos Gracias a Cocina con estilo Con los cuchillos Y sartenes De Masterchef Canjealos en Super 99 ¿De qué te conviene? Te conviene Estamos de vuelta Gracias a Cocina con estilo Con los cuchillos Y sartenes De Masterchef Canjealos en Super 99 ¿De qué te conviene? Te conviene Bueno ya estamos De regreso Y miren Me tomé todo La verdad está muy rico Muy rico Lucía Te felicito Yo he probado Varias etapas Del proyecto Y creo que has llegado A el punto ese De lo Estamos cool Así que Esto está muy rico Esto es muy importante Para mí Muchas gracias Sí Muy muy rico La verdad Tengo que decirlo Muchas veces Te vas a encontrar Con un sinnúmero De preparaciones comerciales Que vienen de afuera Mucho de eso Tiene azúcar Mucho de eso Tiene Algunas cosas Para Aditivos Darles los sabores O darle el sabor Que a ti te gusta Pero en verdad En verdad Esta es la verdadera esencia De un cold brew Hecho Para los panaderes Más exquisitos Y además Te sirve como ingrediente De muchas otras preparaciones Y ahorita vamos a Confeccionar una Que Lucía Nos ha traído Muy amablemente Para que ustedes Repliquen en casa Oye ya siento La cafeína La verdad que sí Excelente Wow Antes que nada Si es la primera vez Que prueban cold brew Lo que yo sugiero Es que primero En un vasito con hielo Un vasito con un poquito De hielo Se sirvan el cold brew Entonces Lo pueden probar A sí mismo Hay muchas personas Como Amael Que se lo toman A sí mismo Pero si les parece Un poquito intenso Le pueden agregar Un poquito de agua Para diluirlo Diluirlo un poquito más Entonces van a ver Que el color También se puso Un poquito más Clarito Más bello Y entonces lo pueden Probar a sí mismo Para ver si les agrada Un poquito más Pero A menos que Quieran hacer como Amael Se lo toman Todo directo Entonces Como les estaba diciendo Esta bebida También fue diseñada Para ser combinada Con otras cosas Por ejemplo Con leche Entonces se hace En algo como Un cold brew latte En otro vaso Muy pedido Hoy en día Muy pedido En las barras de café Especialidad El cold brew latte Obviamente Hecho con espresso Pero ahora Se está haciendo La tendencia De que ya no tienes Que hacerlo caliente Porque ya tienes Esto Y ya es mucho más rápido De preparar Es correcto Puedes mezclar un poquito O sea yo por lo general Digo que tres cuartas partes Del vaso Tres cuartas partes Del vaso Y la otra de Y un poquito De la leche En este caso Estás usando Un lácteo De almendras ¿Verdad? Si Estoy utilizando Una leche de almendras Totalmente vegano Así que ya sabes Y entonces lo mezclan Lo mezclan Y boom Lucy si yo quiero Endulzar o saborizar Esta bebida Digamos que a mí me gusta La canela O la vainilla Puedes hacerlo También De casualidad Aquí tenemos Un siropito Con vainilla Entonces yo sugeriría Que usaran como Una cucharadita Una cucharadita Ok Primero como para Para ver el nivel De dulzor Y de intensidad De vainilla Es correcto Y ya después Pueden ir como Ajustando la receta Ya me Sabe todo lo que usted Mira Este es como una base Porque después Le pueden poner a eso Un helado arriba Crema chantilly Vegana por supuesto Y así Ir desarrollando Una bebida Compleja En sabor Esto Al mezclarse Con las notas Que vimos en antes Debe dar como Un caramelo O como una gladiola No sé Me imagino ya Sin probarlo Por la leche de almendra Y porque sé un poquito De esto de café Pero entonces Creo que por ahí Va la nota Entonces imagínese Que rico Poder disfrutar De esto Un domingo Asoleado Caluroso En casa Sin tener que ir A hervir café Y moler Y usted ya tiene Su zig pack En la nevera Y le derrite Menos el hielo Ya está frío Ahorita Lo estamos usando A temperatura Que eso también Es una ventaja Y una virtud Del producto Si lo compra así No necesita Refrijarlo automáticamente Lucía Bueno Él Este producto Nosotros lo hacemos A temperatura ambiente Que es alrededor de Bueno realmente Como entre 22 y 24 grados celsius Ok Lo puedes mantener A esa temperatura Y después Llevarlo al frío Lo importante Es no romper Esa cadena No volver a calentarlo Calentarlo Sacarlo Sino mantenerlo ahí Para que sea Se conserve Lo mejor posible Lo importante Es que usted Cuando haga sus pedidos O lo consiga En los diferentes cafés Y establecimientos Donde lo pueden encontrar Que después van a ver La lista Cuando ya termine El programa Ustedes Lo van a recibir Así a temperatura ambiente ¿Verdad? Y así usted no tenga Con el apuro Que tengo que llegar a la casa Y metirlo al frío Calma Calma Pero eso sí Una vez lo meta al frío No me lo saque Al calor de Panamá ¿Verdad? Y que tampoco le pegue Como el sol directo El sol directo Importante A pesar de tener La botella color ámbar Y eso Es importante Que no le pegue Para que no oxide Todos los beneficios Que ya tiene Esta bebida Oye yo puedo probar eso Claro que sí Si yo la hice para ti ¡Ajó! Este Cold brew latte Vegan Para que me digan Estoy bajando Estoy bajando ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gladiola ¿Cómo se llama la gladiola En inglés? Butterscotch Butterscotch Gladiola Está muy incompetente Esto la verdad Que es sumamente refrescante Es un postre En un vaso La verdad Tengo que decirlo Es muy delicioso Y usted podría acompañar Fácilmente Fácilmente Esto Con cualquier comida Con cualquier comida Que usted quiera Esto es un pedazo de pizza Esto es una cuestión Muy suya A veces uno va a pedir Un amalteado Bueno Aquí usted puede hacerlo En su casa Y esto le va a refrescar El paladar Y le va a dar Esa energía necesaria Lo va a poner chispa Recuerde que la cafeína No es que lo va a hacer Más fuerte O más rápido que nadie Pero si lo va a poner Más alerta Lo va a poner Más propenso A que la conversación Sea más interesante Así que usted aplique esto Y también Recuerde También le podemos poner Un poquito de whisky De ron Y hacer lo más interesante La bebida Yo nada más digo Que con el coluru Hay varias cosas Que van muy bien Por ejemplo Cítricos Que ahora vamos a hacer Una receta Con limón ¿Verdad? Con limón También puede ir con naranja Y si se quieren poner Mucho más aventureros Con gin Vodka Con este tipo de alcoholes Que son un poquito más neutros Claro Que te permiten destacar Las notas del café Es correcto Se balancea Nada más dejaba eso Bueno ahora vamos a hacer Un tonic Con agua tónica Para resaltar Esa Sabores herbales Que encontramos Muy bien Muy bien En esta bebida Y para eso necesitamos Otro vasito Déjenme llenarlo de hielo Otro vasito Y abrí otra botella Porque Amahelsa la terminó Sí Yo me la terminé ¿Verdad? Recuerden escribirnos Arroba El ají de tu vida Cómo le gustaría Preparar Su colbru ¿Verdad? De qué manera A usted le gustaría Probarlo O si tiene alguna pregunta Alguna duda Al respecto Por favor Déjenosla saber Ok Vamos a abrir otra Listo Con esta bebida Realmente Lo primero que quiero hacer Es una limonada Con colbru Ok Porque El colbru también puede ser utilizado Como un mezclador Por así decirlo Así que Agarramos un poquito De nuestro limón Este es un zumo de limón Sumo de limón A ver Podemos poner Yo veo Bueno Tú sabrás Verdad En el mundo del café Y de la preparación de bebidas Con café De hace un tiempo Se usa mucho también la naranja Sí Con café caliente incluso Sí Es correcto Así que No es descabellado cítrico Y café No No Para nada Incluso hay recetas Donde están haciendo como Capuchinos con naranja Con jugo de naranja Con jugo de naranja Entonces para esta receta Básicamente Hacen una limonada Yo la estoy haciendo aquí Con un poquito del concentrado Un poquito de agua Un poquito Como diluir un poquito Ajá Un poquito de Esto es azúcar Lo que llamamos Un sirope simple Un sirope simple Partes iguales de azúcar y agua Así que aquí Tengo una limonada sencilla Y La parte mágica Un splash de colbru O sea Ni tanto Ni muy poco Ni muy muy Y esto le va a dar Usted queda Como el mejor En su fiesta En su reunión Queda Pone seis de esos vasos Y empieza Y todo el mundo dice Oye Y esto le va a dar Como un cuerpo Se va a sentir distinto En paladar Le va a dar como peso Bien práctico Miren Con una misma botella Todo lo que hemos preparado Y Nosotros no somos Mixólogos profesionales Sino nosotros Somos buenos tomadores de café Así que Hacemos lo que nos guste Igual en casa Usted adapte la bebida A su perfil De sabor Y a lo que le gusta A usted Sentir cada vez Que toma una bebida Fría ¿Verdad? Es correcto Ahí lo podemos dejar Pero tenemos el sirope simple ¿Se le puede agregar El sirope simple? Bueno Yo se lo puse En la preparación En la limonada En la limonada Ya la limonada Ya estaba saborizada Sí Entonces Si ahora mismo Quieren como ajustarlo Si se puede Hacerlo con El sirope simple Si tienes otro Sirope También puedes hacerlo O sea Esto es cuestión De jugar Con la bebida No hay como una regla Una receta Entonces Debe ser una bebida Súper refrescante Entonces Si tú quieres ir A la playa De la nada Es raro Pensar De hacer un café caliente Ahora tienes Con materia Puedes irte a la playa Tomártelo Pasarla súper bien Y la parte importante De una bebida A base O que usa Como ingrediente Dentro de su estructura El cold brew En este caso El limón Es el que está presente Pero Pero Dentro de la complejidad Del café Resalta Y hace brillante La bebida Y deja de ser Una limonada normal Porque si sé Que estoy tomando limón Pero no es La limonada normal Que yo haría En mi casa Y sé que estoy tomando Una limonada O sea que Es una sorpresa En la cual Usted no sabe por qué Pero El diferencial aquí Es el cold brew Entonces Claro Aquí Lucía Le echó una cantidad Pero usted puede ir desarrollando Yo en lo personal Le pondría más Exactamente No se equivoque A mí me encanta El sabor a café Pero No puedo dejar De lado De que es una bebida Refrescante Con una acidez Muy balanceada Y brillante Y tiene esas pequeñas notas Herbales Muy ricas De trasfondo Que me indican Que está el café presente Entonces Es correcto Es correcto Entonces tiene mucho sentido También Que nosotros Estando en un país Tan tropical También tomamos café caliente Entonces Es como Tenemos por cultura En la cabeza Que el café Es una bebida Es una bebida Negra A la que se le debe Echar leche Y azúcar Para ser tomada Pero con el cold brew Podemos intentar Tomarlo así Negro Y así queremos Modificarlo un poquito Perfecto No hay ningún problema Pero un café frío También tiene sentido Totalmente Totalmente Estamos aquí En un país Donde estamos En 38 grados Con una humedad De casi 100% Casi que respiramos agua Así que Esto La verdad Nos vendría muy bien Para días de faena Si estamos En una jornada Laboral en casa Limpiando Un domingo Si estás apurado Estás apurado En el carro Esto La verdad No debe faltar En su nevera ¿Verdad? Así que Vamos a ver La siguiente bebida Para terminar Que tú me llamabas La Es cold brew tonic Cold brew tonic Ok Entonces esta Es como una simulación De una bebida alcohólica No digo que no se le pueda poner Le pueden poner Sí, claro que sí Pero es una versión Como un poco más amigable Más Para que se pueda Disfrutar A cualquier hora Y la pueda yo tomar Aquí en televisión Es correcto Es correcto Tan temprano Exacto Sí, sí Entonces Con esta bebida Vamos a utilizar Un poquito de Sirope de vainilla Ok Entonces Ahí está el sirope de vainilla Un poquito de Cold brew Vamos a utilizar Aproximadamente Eso es lo que nos gusta Lo de muy poquito de Cold brew Ah El vasito Y acá está La tónica Ah, vas a revolver primero Voy a revolver esto primero ¿Tú me dices? Y la tónica Dale, hasta arriba ¿Hasta arriba? Sí Miren la efervescencia ¡Epa! Listo Ahorita mismo No teníamos Pero lo pueden decorar Con una rodaja De limón Una rodaja De naranja Una cereza Una cereza Entonces esta bebida Es bastante efervescente Un poquito más refrescante Vamos a ver ¿Qué pasó? Es que estoy esperando Para yo meter mi La verdad ¿Qué pasó? Vamos a ver Me gusta ese sparkling De la bebida La efervescencia Entonces toda esta combinación Va a dar una bebida Súper más refrescante Que te quieres llevar A una azotea Estoy entre estas dos Estoy entre estas dos Me gusta el cuerpo De esta El dulzor también Y eso de la gladiola Me fascina Pero creo que Me iré con esta Por el asunto del calor Creo que me tomaría Más de estas Que de estas ¿Sí? Sí Me tomaría más de estas Que de esas Sí Y el sirope de vainilla Le da como otra intensidad Otro tono Que de verdad Súper refrescante Miren Esto Como pueden ver Pueden adquirirlos Ahí están Los contactos de Lucía Lucía Si quieres También puedes decir Tu Instagram Ok El Instagram Es Arroba Materia Cold Goods Así como En la botella Aquí va a salir Y nada Esta bebida La tengo En varios lugares Van a encontrar Un listado En las redes sociales También puede revisar La página de internet Que es www.materiacallgoods.com Y por cualquier cosa También dejo Mi red social Sí Y los números De teléfono Ahí Así que No se preocupe Usted me escribe Si me da pereza Buscarnos Yo le mando El contacto Directo De Lucía Para que usted Haga sus pedidos Y disfrute De este maravilloso Elixir De café Panameño 100% De la mejor calidad El mejor café Del mundo Tenemos el mejor café Del mundo Señoras y señores Así que ya sabe Materia Cold Goods Está disponible Ya para la venta Haga sus pedidos Y disfrute De esa bebida Pero por supuesto Me llaman Me escriben Yo quiero ir a probar Esos cocteles O me mandan la receta Para yo hacerlo Con mi botellita Del lado acá A ver Que tal Les quedo Bueno Lucía Un millón de gracias Gracias a ti Amabel Por haber aceptado La invitación A la cocina Más picante Y a ustedes En casa Recordarles Que Consuman No nacional Apoyen A los productores Panameños Que se están Rompiendo esa espalda Allá en la montaña Para sacar No solo café Sino todos los productos Agrícolas Que nos alimentan Día con día La mejor manera De honrar a la patria Apoyando a nuestros Productores nacionales Bueno Esto es todo Por el día de hoy Nos vemos En el próximo programa De la cocina Más picante La cocina de ají Hoy con Materia Cold Goods Chao Chao